Ok, señoras y señores, a continuación dejo en este hermoso escenario a la única, inigualable, bella y sensual representando a una mujer aproximadamente de unos 45... Esa es la edad que teniste. Ya bueno, Violeta solamente tiene treinta hijos. Violeta solamente tiene veinticuatro años, fuerte aplauso para ella. Saludos a todas las mujeres que están acá. Saludos a todos los hombres que están acá. ¿Quieren algo romántico o algo picadón? Romántico, romántico. Romántico, picadón. Romántico, picadón. Romántico, picadón. ¿La manita arriba es un romanticismo? Sí, 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 sí. Todo lo que quiere, cosas picadón, a pasarla bien. Ok, señoras y señores, fuerte aplauso para Violeta Lalo. ¡Lalo! 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 Digo soy agradable, lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves a ti, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe a qué resulta. Digo soy agradable, lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves a ti, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe a qué resulta. Digo soy agradable, lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves a ti, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe a qué resulta. Digo soy agradable, lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves a ti, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe a qué resulta. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.